Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la tienda de Walgreens, ya que bueno, como ustedes supieron, el día de ayer nos mandaron unos cupones excelentes para poder aprovechar la próxima semana aquí en la tienda de Walgreens. La próxima semana pues va a empezar en octubre 18. Tenemos toda una semana para poder utilizar esos cuponcitos. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí. Les traigo algunos planes de oferta, ¿ok? Recuerden que son planes de oferta para que ustedes se puedan dar ideas de lo que ustedes van a poder comprar para la próxima semana. Pero al fin del día, ustedes son las que deciden qué es lo que quieren comprar. Bueno, vamos a comenzar por aquí. No se les olvide, por favor, regalarme un like si es que les gustan mis videos. Ayúdenme a compartir mis videos y si aún no te has suscrito, suscríbete que pues bueno, me ayudarían bastante. Así es que vamos a comenzar. Bueno, entonces por aquí espero que ustedes le hayan dado clip a esos cuponcitos. Por aquí pues les voy a estar mostrando los cupones que a mí me mandaron. A mí me mandaron cuatro diferentes cupones en diferentes cuentas, ¿ok? Pero algunas de ustedes les mandaron más cupones, algunas menos. Así es que traten de revisar. Yo tengo por aquí un cupón que dice gastas 18 y te van a descontar 4 dólares. También por aquí tengo otro cupón que dice discúlpenme que con esta aplicación está media rara, ¿ok? Esta otra que tengo aquí de gastas 12 dólares y te van a descontar 4 dólares. Tenemos por aquí otro cupón que dice... Tengo un segundito porque con este... Ok. Por aquí tenemos otro cupón que dice gastas 15 dólares y te van a descontar 4 dólares. Y uno de los mejores cupones que créanme que ese cupón va a ser una bomba y no nos lo vamos a querer gastar ya que pues es un excelente cupón, ¿ok? Este cupón de gastas 12 dólares y te van a estar descontando 6 dólares. ¿Se imaginan? Una compra descontándonos pues la mitad de precio. Y recuerden que para esos cupones vamos a poder utilizar cupones manufacturados de papel y vamos a poder utilizar cupones manufacturados digitales. Y también, claro, ¿por qué no? De la misma tienda. Así es que, bueno, vamos a comenzar por aquí con las ofertas. Nuevamente les repito que son planes de oferta. Y ustedes van a decidir qué es lo que van a querer comprar. Por supuesto que si usted tiene una mejor compra que la mía, ayúdanos a compartir también para que más gente se siga pues beneficiando. Así es que, bueno, vamos a comenzar por aquí con una compra de los jabones Thai. Bueno, por aquí con la primera compra que vamos a comenzar va a ser con la compra de los productos de Thai. La compra de los productos de Thai, créanme que nos van a quedar a un excelente precio. El primer cupón que voy a estar utilizando por aquí va a ser el de gastas 12 dólares y te van a estar descontando 6 dólares, ¿ok? Esto lo vamos a combinar también con cupones manufacturados digitales o con cupones de papel si es que ustedes los tienen. Si ustedes tienen todavía los cupones digitales, pues bueno, van a poder utilizarlo. Yo en esta compra ya no los tengo, así es que no los voy a estar contando. Pero vuelvo y repito, es un plan de oferta y ustedes tienen mejores cupones, aprovechenlos que les van a quedar una oferta súper, súper buena. Bueno, para la próxima semana tenemos el especial en los productos de Thai, donde dice que si compramos tres productos nos van a estar regalando uno. Aquí la compra que yo tengo es comprando dos productos de Thai y un producto de Thai Pat y un producto de Downy. Si ustedes encuentran los Downy, estos que están por acá de este lado, creo que tenemos cupón de un dólar para estos productos, pero aquí no hay. Así es que bueno, ya se los dejo a ustedes que lo revisen, ¿ok? Solamente les voy a dejar esta cuenta por aquí, espero que les guste, ¿ok? Bueno, para esta compra estos productos van a estar por el precio de $4.99. Por los tres productos se nos hace un total de $14.97. El primer producto, el primer cupón, perdón, que vamos a descontar es el cupón de gastas $12 y te van a descontar $6. Terminamos pagando $8.97. Vamos a estar descontando dos cupones manufacturados que tenemos en el P&G de octubre. Nuevamente, si ustedes tienen cupones digitales, agréguenlos. Yo aquí no los estoy agregando porque yo no los tengo, ¿ok? Así es que bueno, por aquí tengo otro cupón de $2 que es para los Thai Pads. Por aquí se me quedan dos productos sin cupones, así es que bueno, muchísima suerte con eso, ¿ok? Yo solamente estoy descontando $4 que son los únicos cupones que tengo. Terminó pagando $4.97 por los cuatro productos. Recuérdense que estamos pagando por tres y el cuarto es completamente gratis. La compra nos queda por $4.97 o a $1.24 por cada uno de los productos, ¿ok? $1.24, lo más importante que ustedes pueden pagar con puntos, pueden pagar con Catalinas esta compra para que les quede pues a mucho mejor precio y tal vez no salga nada de su bolsa. Así es que bueno, esta es la primera compra. Bueno, por aquí una de las mejores opciones que casi siempre me gusta aprovecharlas es cuando las bolsas de basura pues salen en especial y cuando nos mandan cupones de porcentaje o cupones como estos que nos están mandando de descuento, la verdad que a mí me encanta aprovecharla. Así es que bueno, por aquí las bolsas de basura van a estar en especial esta semana, van a estar por el precio de $5.99 y en esta compra voy a estar comprando dos, ¿ok? Dos por $5.99 y también voy a estar agregando los productos de los conitos aromatizantes. Esos productos van a estar al precio de $0.89 cada uno de ellos y nos dice que vamos a tener cupón digital de compra 4 y te van a estar dando dos totalmente gratis. Ahora, para estos productos también vamos a tener cupón de papel. Yo todavía no lo tengo, pero es mejor que utilicen el cupón de papel ya que el digital usualmente solamente descuenta un solo producto. Así es que tengan mucho cuidado con eso para que se les descuenten ambos productos. Así es que bueno, esta es la próxima compra que voy a estar realizando o bueno, una opción de compra, el cupón que voy a estar utilizando en esta va a ser el cupón de gastas $15 dólares y te van a estar descontando $4 dólares. Así es que bueno, por aquí les voy a dejar mi matemática. Ok, aquí está la compra, $5.99 más $5.99. Los conitos solamente vamos a contar cuatro ya que, pues bueno, tenemos compra cuatro y te van a estar regalando dos. Los dos no los vamos a estar contando, ¿ok? Son $0.89 por cuatro, nos da un total de $3 dólares y $56 centavos. Así es que bueno, nuestro total a pagar son $15 dólares y $54 centavos. El cupón que vamos a estar descontando es un cupón de $4 dólares. Así es que bueno, nos toca a pagar $11 dólares y $54 centavos. Pero la aplicación de Ibota nos está regresando un dólar cuando compras, creo que son tres conitos, déjenme, déjenme les muestro por aquí el rebate de la aplicación de Ibota. Aquí está, Ibota nos está regresando un dólar por comprar tres conitos. Así es que bueno, vamos a estar agregando ese dólar también por aquí. Podemos pagar con puntos, claro que sí. Podemos pagar con Catalinas, claro que sí. Así es que bueno, la compra final por todos esos productos nos queda por $10 dólares y $54 centavos. Los ocho productos que créanme, no es un mal precio ya que nos estamos llevando bolsas de basura. Y si podemos pagar con puntos, pues va a ser mucho, mucho mejor ya que pues bueno, va a salir mucho menos de nuestra bolsa. Esta compra de verdad que vale la pena. Si quieren aprovecharla, pues adelante. Así es que bueno, esta sería mi segunda compra. Bueno, por aquí una compra más que les tengo sería en la compra de los productos de Pampers. Los productos de Pampers también van a estar en un especial donde dice que van a estar al precio de $2 por $20 dólares. Entonces, recuerden que aquí en la tienda de Walgreens, después de que compras tú dos productos al precio de $2 por $20, el próximo producto te va a quedar por $10 dólares. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, no te va a quedar a precio regular, te va a quedar por el mismo precio que te quedaron los anteriores. Así es que bueno, en esta compra se van a comprar tres productos. Así es que van a ser $20 más $10, son $30 dólares en productos. Por aquí vamos a tener el especial donde dice que si compramos dos productos, nos van a regresar una Catalina o una Registered World de $4 dólares cuando compramos dos. A esto le vamos a agregar que tenemos un cupón manufacturado de $6 dólares cuando compras tres productos. Es este que está aquí. ¿Ok? Cuando compras tres productos, te van a estar descontando $6 dólares. Así es que bueno, tenemos aquí, vamos a hacer la matemática. ¿Ok? Son $30 dólares por los tres productos. El primer cupón que se va a estar descontando sería un cupón, pues aquí trataríamos de utilizar el cupón de más alto valor, que sería el de $6 en $12. ¿Ok? Se descuenta el primer cupón, que sería el de $6 en $12. Terminamos pagando $24 dólares. Después vamos a estar descontando el cupón manufacturado de $6 dólares. La compra nos queda por tan solo $18 dólares después de descontar los dos cupones de $6 dólares. Ahora, para esta compra, como vuelvo y les repito, les van a dar Catalina. ¿Se puede pagar con puntos? Claro que sí. Puedes pagar con otras Catalinas también. Claro que sí. El total a pagar serían $18 dólares ya por los tres productos. Pero yo tengo un cupón que dice gastas $22 dólares y te van a dar $4,000 en puntos. ¿Ok? Si ustedes tienen un cupón de esos, van a poder utilizarlo. Este cupón es digital. También lo mandaron a las aplicaciones. Déjenme se los muestro por aquí. Ok. Por aquí les muestro el cuponcito que yo tengo para que ustedes sepan exactamente lo que dicen sus cupones. Si ustedes lo ven así todavía como el mío, discúlpenme que no se puede ver muy bien, no se puede enfocar perfectamente. Pero bueno, por aquí si ustedes quieren saber lo que dice el cuponcito, traten de verlo desde la computadora para que les dé toda la información y sepan ustedes cuánto es lo que necesitan gastar para que les den esos $4,000 en puntos. Bueno, entonces quedamos. Si ustedes van a utilizar ese cuponcito de gasta, recuerden que no se puede pagar con puntos. Ok. Entonces, bueno, la compra ya la teníamos por $18, ok. Eso es lo que vamos a terminar pagando. Después de los $18, nos van a regresar una Catalina de $4, dejando nuestra compra por $14. La compra nos queda por $4.66 cada una de las bolsas. Pero si ustedes quieren utilizar el cupón de gastas 22 y te van a dar $4,000 en puntos, entonces, bueno, no vamos a poder pagar con puntos. Se pagan $18 de nuestra bolsa, pero nos van a regresar $4 en Catalina, más aparte $4 en puntos. El precio final por toda la compra nos queda por $10 por las tres bolsas o tan solo $3.33 cada una de ellas. Es un excelente precio y si ustedes tienen algún perk que diga que sea de papel, ok, que sea de papel, de gastas 20 y te van a dar $5,000 en puntos, también van a poder agregarlo si es que no van a pagar con puntos, ok. Les va a quedar mucho, mucho mejor. Les va a quedar por $5. Yo creo que la compra de las tres bolsas es solamente si ustedes tienen, es un extra, ok. Todavía si tienen ustedes ese cuponcito, de lo contrario, así solitos nos quedan a $3.33 cada uno de ellos. Ok, por aquí les voy a dejar otra oferta con estos productos de Dove. Estos productos son Body Wash. El precio para estos productos van a estar por $6.99 la próxima semana. Para estos productos tenemos un cupón de $5 cuando compramos cuatro productos. Déjenme mostrárselos por aquí. Ok, el cupón luce así como este, es de $5 cuando compramos cuatro productos. Así es que bueno, $6.99 vamos a empezar a hacer por aquí la matemática, ok. $6.99 por cuatro productos nos da un total de $27.96. Aquí nuevamente el cupón que vamos a querer utilizar sería el cupón de 6 en 12. Vuelvo y les repito, es un cupón de muy alto valor. Así es que para estos productos que son de alto valor, pues hay que utilizar esos cuponcitos. Deciden ustedes qué es lo que van a querer comprar, ok. $27.96 por los cuatro productos. Descontamos el cupón de 6 en 12. Nos queda a pagar $21.96. Después vamos a estar descontando el cupón manufacturado de $5 cuando compras cuatro productos. La compra nos queda por $16.96. En esta compra, claro que podemos utilizar cupones, podemos utilizar puntos, podemos utilizar catalinas para esta compra para que pues salga mucho, mucho menos de nuestra bolsa, ok. Entonces, bueno, al final del día de los $16.96 que te quedan los cuatro productos, te queda a $4.24 cada uno de ellos. Pero la aplicación de Ibotta tiene un rebate para estos productos de $2 para cada uno, que es este que tenemos por aquí, ok. Todavía va a estar disponible, se supone. Ya saben que antes de realizar estas compras, traten de revisar la aplicación de Ibotta para saber que el rebate está todavía disponible. Así es que, bueno, límite es de 3. Nos van a estar regresando $6 más por comprar estos productos. Y pues, bueno, del total de $16.96, le descontamos $6 del rebate de Ibotta. La compra nos queda por tan solo $10.96 por los cuatro productos. Se me hace un excelente precio, como a $2.50 cada uno de ellos. Así es que, bueno, si a ustedes les gustan estos productos, pues será un buen precio. Oferta, esperando que ustedes ya tengan suficiente papel de baño o servilletas en sus tiendas. Esta oferta también, pues, nos queda a buen precio. Así es que, bueno, espero que ustedes puedan aprovechar. Aquí tenemos límite de dos productos de cada uno. Así es que, bueno, en esta compra sería comprando dos servilletas y comprando dos paquetes de papel de baño. Estos productos, su precio regular es de $5.00. Pero tenemos todavía disponible el cupón en la aplicación o el cupón en el librito de Wildings. Donde nos están descontando $1.25 por cada uno de ellos. Así es que, bueno, si compramos los cuatro productos, es un total de $20.00. Le descontamos el cupón digital o el cupón del librito por $5.00, ¿ok? Nos va a descontar por ahí $5.00. Así es que, bueno, nos queda a pagar $15.00 todavía por los cuatro productos. Aquí se puede utilizar el cupón de gastas $15.00 y te van a descontar $4.00. Así es que, bueno, la compra nos queda por tan solo $11.00 los cuatro productos. O tan solo $2.00.75 cada uno de ellos. También se me hace un excelente precio para estos productos. Así es que, bueno, decidan ustedes también si les gustaría comprar esta oferta. Bueno, por aquí vamos a estar agregando en la próxima compra dos productos de estos de los Lip Balm. Estos productos están aquí por el precio de $4.00.99, ¿ok? Y nos van a estar regresando una Catalina de $5.00 cuando compramos dos productos. Más aparte, estos productos van a estar con un descuento del 30% de descuento. Los otros productos que voy a estar agregando también van a ser estos productos de Big Soul Aid. En esta tienda ya no hay los productos, pero son unos de una cobertura amarilla como esos, pero amarillos. Esos productos son los más económicos, así es que, bueno, esos productos van a estar por el precio de $6.79. El segundo te va a quedar a mitad de precio. Y si compras dos, te van a estar dando $2.000 en puntos. Así es que, bueno, vamos a hacer la matemática con esta compra. Bueno, por aquí les voy a dejar entonces los productos. Les voy a dejar los cupones de los productos de Big Soul Aid, ¿ok? Aquí están los cupones, ya saben que no encontré producto, pero pues bueno, así va a ser la matemática, ¿ok? Los productos de, vamos a hacer la matemática, aquí está, ¿ok? $6.79 por el primer producto de Big. El segundo nos va a quedar por el precio de $3.79. Los productos de Revlon están a $4.99, $4.99. Descontamos el 30% que serían $2.99. Así es que, bueno, el final por los dos productos es $6.98, ¿ok? Así es que, bueno, aquí lo agregamos a la cuenta de los rastrillos. La compra nos queda por $17.16. El cupón que se va a utilizar para esta compra sería, gasta $15 y te van a descontar $4. Así es que, bueno, $17.16 menos $4. Terminamos pagando $13.16. Para los productos de los rastrillos, tenemos cupones de $3. Así es que, bueno, se van a poder descontar $6. Estos cupones salieron en el SmartSource $10.4. Creo que fue cuando me dijeron que habían salido. La verdad yo no recuerdo, pero ahí está el cupón que se vence hasta el $10.24. Así es que, bueno, descontamos los $6 en cupones. Terminamos pagando $7.16 por esta compra. Claro que se puede utilizar puntos y claro que podemos pagar con Catalinas. Siempre y cuando no sea de la misma Catalina que te va a regresar Revlon, ¿ok? Después de que pagamos $7.16, nos regresan $5 en Catalina por los productos de Revlon. Y nos van a regresar $2,000 en puntos por los productos de Big Solite, ¿ok? No sé si todavía está disponible el rebate de Ibota. El rebate de Ibota es de $6 cuando compramos dos. Si esto todavía sigue disponible, esto nos va a quedar con una súper ganancia. Pero no la estoy contando por aquí, así es que, bueno, el total a pagar nos $7.16, nos regresan $7. La compra de los dos rastrillos y los dos productos de los Lipom nos van a quedar por tan solo $0.16 por los cuatro productos. Esta sería una magnífica oferta, así es que, bueno, yo creo que definitivamente me voy por esta oferta. Así es que, bueno, aquí terminamos nuestras compras. Así va a quedar mi compra, una oferta de bastantes productos. Así es que, muchísimas gracias por haberme acompañado. De verdad, espero que les haya gustado este videíto. Que les haya servido un poquito de todo lo que se va a poder comprar la próxima semana. De verdad que va a ser una semana muy, muy, muy movida. Todavía necesitamos esperar los cupones digitales que nos van a mandar el día domingo. Así es que, bueno, esperamos que sean mucho, mucho mejor los cupones para que nos queden ofertas, pues, gratis. Y si no, hasta con ganancias. Así es que, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima. No se les olvide regalarme el like si es que les gustó este videíto. Por favor, suscríbanse al canal, por favor, y ayudenme a compartir. Hasta la próxima. Bye, bye.